hola manitas y bienvenidos un día más a calina manualidades mágicas en el vídeo de hoy haremos estos collares navideños para nuestras mascotas si quieres poner guapo a tu perrito gatito o el animalito que tú tengas en casa para estas fiestas natales te invito a que te quedes a ver este tutorial porque te va a interesar dos modelos muy sencillos fáciles y rápidos de hacer así que te invito a que te quedes y veas qué guapo los ponemos y comenzaremos con la lista de materiales utilizaremos distintas cintas listones o cualquier raso o cualquier cosita la citó encaje un bordado que tengas para decorar esto será a tu elección utilizaremos también en este caso yo estoy utilizando cinta de bien que si no tienes puedes usar cualquier tejido o cinta yo simplemente tenía esta en casa y la quiero aprovechar porque es más fácil y práctica este la elección yo en este caso estoy utilizando estas que tenía por casa que me salieron muy económicas en aliexpress y las voy a utilizar para hacerlo porque necesitan bastante ancho decoraciones varias la que tú quieras ponerle botones adornos todo tema navideño incluso me verán usar cascabeles que les comento el cascabel lo utilizaré porque lo usará un perrete porque para gatos no aconsejo para nada utilizar cascabeles bueno y como siempre las herramientas de siempre que en este caso añadiremos hilo y aguja un metro y alfileres también puedes usar máquina de coser y por supuesto el más importante tu mascota en este caso yo voy a utilizar a mi gatito pimpi como ven ya lo conocen que ha sido modelo en otra ocasión en el canal cuando hicimos la mallita para gatos como ven está totalmente recuperado y protestando porque no quería participar aquí como ven tomaré la medida de su cuello para empezar dejando dos o tres deditos para que no la apriete para el primer modelo utilizaremos yo voy a usar esta especie de encajito bordado no sé cómo decirle y estoy utilizando un trozo que tenía suelto que era bastante largo y voy a aprovechar ese largo y voy a adaptarme pero la recomendación es que cojan la pieza y la multipliquen por dos si tú el cuello de tu gatito como es en este caso el de pimpi que es un total de 28 centímetros pues sería un total de 56 pero en este caso estoy aprovechando el trozo que tengo que si mal no recuerdo eran 40 no llegaba a los 40 centímetros pero me voy a adaptar aquí como ven estoy marcando un ancho de 10 centímetros a la pieza luego lo recortaré para empezar a darle forma yo lo hice a 10 centímetros pero mi recomendación es que lo hagan entre 6 y 8 porque quedó demasiado largo y no le sirvió por eso luego decidí que lo voy a regalar a una amiga que tiene un perrito y lo hice más largo pero y le puse el cascabel que les comenté anteriormente que por eso verán este modelo con cascabel pero en verdad si lo quieres para un gatito mi recomendación es que me das el alto encima de la mascotita o calcules más o menos ya te digo que para un gatito entre 6 y 8 centímetros yo en este caso quiero decorarlo con esta especie de encajito que tengo entonces voy a proceder primero a coserlo para luego darle la forma si le vas a poner algún adorno en el borde te recomiendo que siempre lo cosas primero todo lo que puedas adelantar siempre estando en plano hazlo lo estoy colocando de esta manera porque la parte donde iría el lacito no se va a ver solo se va a ver la parte que está con las onditas e incluso lo que sobra luego lo recortaré como ven lo tengo marcado aquí con alfileres para luego coserlo por donde te estoy marcando ahora mismo y hacerle un puntito zig zag como te enseñaré a continuación y dejarlo bien acabadito recortaremos sobrantes y dejaremos preparado para el siguiente paso aquí como observan les estoy enseñando lo que he cosido y el rematito que le he hecho ven aquí le hice un pespunte aparte una vez cosido le hice un pespunte esto se le llama costura de refuerzo o aploma es que ahora no me acuerdo cómo se llama chicos pero una costura de refuerzo y el punto zig zag que les enseño más que nada para dejarlo bien acabadito porque ya sabéis que a mí me gusta dejar las cosas bien acabadas y luego poderlo meter en la lavadora ahora como ven aquí estoy haciendo lo siguiente voy a marcar lo que es la cinta del cuello el contorno del cuello de mi gatitos de 28 centímetros con el sobrante que le estoy dejando de los deditos entonces marcaré primero 20 centímetros luego marcaré 28 y luego marcaré otros 20 les voy a decir los 20 son los sobrantes que dejaremos por los lados para hacer los lazos y los 28 es el contorno del cuello de nuestro gatito en este caso mi gato pero como pueden ver marco 20 los 28 del cuello más 20 ustedes harán 20 más el contorno de su animalito más otros 20 y aquí procederemos a colocar como ven ahora vuelvo a marcar y dentro de los 28 marco la mitad que serían 14 y esos 14 los voy a dejar marcados porque es el centro que luego nos guiaremos con el centro de la tela para empezar a dar forma ahora lo que les estoy mostrando es que cierren por los lados primero antes de empezar a seguir cosiendo bueno como pueden observar aquí en el lado izquierdo he hecho una especie de tablita que repetiremos en el lado derecho como ven yo lo tengo marcado marcaremos otra pequeña tablita a justo aquí en el centro y luego si me ven marcaré puedes marcarlo entre dos o tres deditos no hace falta que estés con un metro marcando yo lo hice sencillo no me complique dos deditos dos deditos dos deditos o tres deditos lo que calcule que no me acuerdo bien en su momento lo que marque entre dos y tres deditos y marque la misma cantidad de tablitas para un lado y para el otro para darle una forma un poquito más bonita esto lo pueden hacer también cortando el patrón en curvo como le vamos a enseñar en el segundo modelo lo que pasa que quise hacer este modelo también así en recto más sencillo para los que no se quieran complicar la vida y como ven con el dedo meñique marcó el ancho que queda hacia adentro si se fijan es una manera fácil de explicarle que simularía realmente dos centímetros en un centímetro para dentro y de cada lado un centímetro lo que quedaría para adentro metido en verdad serían dos pero de uno que se ve a la vista no sé si me entienden márquenlo con el dedito y es más rápido aquí se me borró el clip donde yo cosía la cinta al 10 pero luego les voy a enseñar cómo se pone en la segunda parte así que no se preocupen porque lo van a ver igual lo que pasa es que se me borró que no sé qué pasó con él tuve un par de problemas con este vídeo aquí le puse un lacito que tenía hecho random que ustedes pueden hacer lo que quieran pegarle cualquier cosita y aquí ven como fruncí un poquito de cinta y la estoy pegando con el cascabelito y ya con esto de esta manera tan sencilla que por cierto me olvidé de comentarles antes yo siempre voy planchando el paso a paso si lo quieren hacer si no lo hacen al final pero es más cómodo como ven yo tengo la pieza totalmente planchada y ahora para terminar recorto aquí quemo un poquito para que no se me vaya la hebra y tengo terminado ya el primer modelo ya me contarán si han llegado a esta altura que les va apareciendo hasta entonces este modelo y si llegas al final pues me contarás cuál de los dos te gustó más y cuál es tu favorito ahora te mostraré cómo le queda a Pimpi bueno como pueden observar ya quedó totalmente terminado ahora te voy a enseñar como te comenté anteriormente cómo le queda Pimpi este modelo lo recomiendo más para perritos porque tienen lo que es la parte torácica más larga por eso el tema del cascabelito y demás en este caso mi modelo Pimpi y lo tuve que hacer con él con la misma procedemos con el modelo número 2 aquí como ven estoy marcando con la regla los 28 centímetros del contorno del gatito pero que estoy haciendo marcando a los 14 centímetros y de esos 14 marcaré la mitad que son los 7 para que entendáis bien 28 centímetros marcamos mitad 14 la mitad de 14 7 para hacer en un folio a 4 esta marca que ven que estoy haciendo y después haremos otra marca con el ancho que decidamos ponerle yo sinceramente no me acuerdo chicos el ancho que le puse porque lo hice un poquito rando pero calculo que entre unos 5 o 6 centímetros y haré otra marca esto será el patrón curvo que sacaremos así rapidito y random para nuestra pieza puede sacar un círculo completo puede sacar un semicírculo puede sacar un montón yo este lo hice así tal cual porque no me quise complicar y quise ahorrar papel y luego lo que haré doblaré la tela en cuatro y lo colocaré como vas a ver a continuación mira de qué manera tan sencilla siempre que la dobles hay que intentar hacer un cuadrado doblaré primero esta parte colocar el patrón y guiándome por el patrón volveré a doblar intentando lo que os dije un cuadrado mirar cómo lo colocó aquí ven más o menos lo colocó y calculó el cuadradito como iría y vuelvo a doblar sin después desperdiciar tela porque esto es una manera también de no desperdiciar tela con este paso tal y como yo lo estoy haciendo ahora marcaremos bien marcaremos en la tela y luego recortaremos la pieza os voy a pasar este paso un poquito rápido porque no tiene sentido que se los pase lento cuando es sencillo marcamos bien incluso con un lápiz y recortamos a mí me van a salir dos piezas bastante larguitas que uniré por el medio y me guiaré por ese medio para luego hacer lo que es nuestro collar citó a mí no me importa sinceramente que quede esa costura al medio porque aparte que me ayuda para montarlo me no se ve una vez que va risadito porque estaba risadito de otra manera encararemos lo mejor que podamos coseremos esta pieza y la dejaremos pegada como ven aquí les estoy marcando un alfiler luego pasaremos a máquina oa mano o incluso si no tienes para coser puedes hacerlo con silicona mi consejo ya sabéis que como siempre es coserlo dejarlo lo mejor acabado posible para poderlo reutilizar lavar y demás yo tengo este pequeño encaje que le pasaré por todo el borde se lo pegaré lo bueno que tengo es que esta tela no deshilacha y le pondré este tipo de zig zag encima y nos va a quedar muy bonito lo he hecho con mucha paciencia también os digo y aquí os voy a enseñar cómo vamos a colocar un poquito la cinta al 10 que más adelante os especificaré mejor cómo va a estar pero veis no me complico como se dobla al medio perfectamente la colocamos así y ya está una vez puesto todo nuestro adorno en el borde procederemos a cerrar también los laterales aquí lo podemos hacer ya volvemos al mismo paso que hicimos anteriormente los 20 centímetros los 28 los otros 20 y marcando la mitad a 14 para poder hacer nuestra pieza exactamente como hicimos en la pieza anterior la única diferencia de esta es que lleva otro tipo de rizado y que está cortada de otra manera este corte sinceramente chicos a mí me gusta más es más bonito me parece más mejor acabadito y todo aquí con un pequeño hilván le estoy pasando el hilo para luego poder tirar y rizar y adaptarlo a la pieza lo revisar es todo y luego a la medida lo tendréis que ir adaptando ya veréis que yo voy con el metro luego aquí con la regla misma y voy intentando adaptar la medida o incluso lo podéis hacer con la misma cinta al bien en este paso volvemos al mismo proceso que hicimos anteriormente con el otro marcamos a la mitad a la mitad de nuestro collar y la mitad de nuestra cinta marcamos yo en este caso pongo alfileres tú puedes poner alfileres y hilvanar o y coser luego o pegar lo que ya te dije y si eres práctico yo en este caso puse alfileres y yo lo meto directamente así en la máquina porque estoy práctica ves te llevas por las marcas y lo vas llevando lo vas distribuyendo de manera que te va a quedar tal que así luego coserás y ya dejarás cerrado totalmente incluso no les comenté antes pero las puntas de la cinta al bien yo la doble un poquito para adentro antes de cerrar y ya me quedan también bien guardaditas no sé si lo podéis observar le pegaré otro lacito que tenía hecho y le colocaré un pequeño aplique que es como una galletita de jengibre en forma de estrella ya que creo que este estampado le pega para eso y ya tenemos terminado nuestro segundo collarcito de navideño que os ha parecido a mí la verdad que como siempre me ha encantado manitas antes de irme quiero hacer un apunte yo hice dos modelos uno para gato y otro para perro porque este lo quería hacer para mi gatito y el otro lo había hecho para la perrita de mi hermano que lamentablemente en estos días ha fallecido ha cruzado el arco iris y nos ha dejado a la que le quiero dedicar este vídeo a chuchi gracias por todo el amor que nos has dado todos estos años y decirle a mi hermano frank que muchos ánimos porque era su hija dorada yo ya con este vídeo y deseándole a chuchi todo lo mejor y que esté siempre feliz allá donde esté porque en nuestros corazones va a seguir me despido chicos hasta el próximo vídeo no antes sin decirte que si te gusta le deja like a este vídeo que si te gusta lo que hago te suscribas y que le deja la campanita para que youtube te avise cada vez que suba vídeo nuevo y que lo compartas para que tanto tú como otros manitas puedan disfrutar de este y otras manualidades del canal ya sabéis que sin más que agregar y dedicándole este vídeo a la preciosa chuchi me despido hasta el próximo vídeo por cierto gracias carmita también por ayudarme a que pimpi pudiera lucir estos bonitos collares un beso hasta el cielo chao manitas y y y y y y y y Gracias por ver el video